Considero que la entrega de esta información contribuye a transparentar el destino de los apoyos financieros que el gobierno federal otorga al sector agropecuario en México. Promueve también la rendición de cuentas por parte de servidores públicos involucrados con la política agropecuaria del gobierno federal y también permite identificar a quienes reciben y cuál es el monto de los subsidios agrícolas.